Vale, el lengüetazo, tiene el lengüetazo 1, 2, 3, capturado, ahí estamos Vale, acá tenemos a Dweebel, Luder sube a nivel 11 A ver si debajo está en rojo sin matarle, como salga un critical, ahí está, ya está en rojo Ahora debería entrar, fácil 1, 2, 3, capturado, ahora sí, por fin Vale, se me ha pirado, soy gente, cuando llegue al cambio de motes que está en la siguiente isla, está dentro de poco Le pondré tu mote, hasta entonces eres B porque, hostia, le he metido la caja Le he llamado B porque se me ha pirado muy fuertemente Ahora voy a pillar todos los objetos y demás, voy a ir directamente al centro Pokémon A por B Le he dado sin querer gente, sorry Y luego cuando en el inspector de motes que está en la siguiente isla, lo cambiaré y lo pondré bien Vale, vamos a... Creo que voy a dejar en la caja, vamos a hacer un cambio de equipo Tenemos a Pikipek, al 11, Jhin al... Creo que voy a dejar en la caja a Jhin porque está muy pasada de nivel Y vamos a meter al Sylveon Lo malo es que Jhin es mi mejor Pokémon ahora mismo Pero se me va a pasar con el repartir experiencia Así puedo mantener el repartir experiencia sin que se me pase Jhin Vamos a dejar a Maskerain en primer lugar Y vamos a dejar activo el repartir experiencia un rato más Ya sabes que sí, aquí me tendrás Vale, muchas gracias, tío Pues ahí tendrás a tu Sylveon para los siguientes capítulos Lo único que ahora le he cagado hiper fuerte Vale, vamos a hacer... Este combate lo vamos a hacer luego Primero vamos a pillar todos los objetos Aquí hay una Dom insignia Fuera y otra dentro, me parece Aquí está, eso es Recordaba bien Ya tenemos 11 y es con 20 O sea que dentro de poco vamos a tener Pokémon nuevo Vale, ahora bien, tengo que... Mierda, esto siempre lo hago mal Por el Turbo, siempre voy con Turbo por aquí Vale, pillamos una Sanabol Y por aquí había varios objetos Yo más incluido una MT a la derecha del todo Esto lo voy a hacer sin Turbo De hecho, voy a hacer todos los combates contra el Entrenador Aunque debería saltármelos Pero vale, estoy abriendo con Maskerain Vamos a seguir con Maskerain Y vamos a hacer todo esto Antipalizador, vamos a meter Turbo Y vamos a quitarlo cuando empiece el combate Vale, a ver qué nos saca Chandelure Fuego Fantasma Este Pokémon En un log de Sandin Que por cierto, vamos a poner el buen comando de Sandin Aunque creo... No, está desactualizado No tengo ya tu canal de YouTube en el comando Pero en uno de los logs del bueno de Sandin De Luder Yo era Chandelure Que me acuerdo todavía Tipo Fuego Fantasma O sea, que mi fuego volador está en peligro Contra ese... O sea, mi bicho volador está en peligro Contra ese tipo fuego Vamos a hacer una protección A ver si tiene algún ataque tipo fuego Y si no, me quedaré con Maskerain Le saco 5 niveles también Tiene día de pago En principio, no ha hecho ningún ataque de fuego Así que voy a superar muy fuerte Que no tiene nada Para matarme Ahora bien Vamos a hacer golpe a aurora O sea, golpe a héroe por staff A ver cuánto le quita Es una tercera evolución Así que tiene bastante aguante Día de pago no me quita mucho Así que le puedo meter turbo ya Y creo que tengo el combate controlado Golpe aéreo Y al siguiente No se ha puesto... Oh, y placaje Vaya mierda de ataques tiene Vale Control Z Ahí está el turbo Vale, el primer combate Fácilmente Más que línea El 15 Vamos a ver si aprende algo B Que es este Byred 1997 Aprende a tizar Sube de nivel Vale, quieres aprender Olvidar Vamos a ver a tizar A ver que hacía Categoría físico Potencia 80 Precision 75 Golpea con la cola O con lianas Por ejemplo Para causar daño Al objetivo Creo que Sylveon Creo que Red Va por Ataque especial Tiene 20 Ataque físico 24 Ataque especial Mucha defensa especial Creo que tiene la La naturaleza mala En velocidad Ahora lo miraré Que no he mirado Los datos Vale, entonces Va más por especial Que por físico Tengo punta pie Se me ha olvidado Mirar los ataques Tengo punta pie Físico Baja velocidad Tengo calcinación Buen ataque de fuego Especial 60 Y Que malas vallas Está bien Garra metal También físico 50 95 Baja el ataque Y doble ataque Tipo bicho que puede envenenar Tiene casi todo físico Creo que a tizar Lo voy a cambiar Por doble ataque Creo que los demás Ataques son mejores Así que voy a quitar Doble ataque Y aprendemos a tizar Y ahora Voy a mirar Vale, Luder al 12 V al 9 Y vamos a mirar La naturaleza De De nuestro Pokémon Red Aquí está Silveon Vamos a mirar Datos Tiene naturaleza Buena en ataque físico Y mala en defensa Mala naturaleza Entonces Porque Si me Si me pegan por físico Y demás Igual me pueden llegar A hacer algún One shot Algún ataque veneno En plan Que pegue por físico Puede estar jodido Aparte es un Pokémon Que iría mejor Con un ataque especial Pero bueno Tampoco me voy a quejar La mayoría de mis ataques Son físicos Así que Está más o menos bien Vale, vamos a Continuar por aquí Tenemos dos combates más Tenemos una MT a la derecha Y creo que Vamos a hacer Vale Un Woufet Vale, vamos a Matarlo rápido No creo que tenga nada De hecho Creo que lo vamos a One shot Con Golpe aero O con rodillo de pugas Eso es Rodillo de pugas mejor Porque es psíquico Así que es muy efectivo Vamos a coger la MT O primero el combate Vamos a ver Que tiene esta entrenadora Soy especial Si Eres de Aparte What the fuck Aparte de Ataque especial Y defensa especial O sea especial en todo eres Saca un Venusur Venusur Saini Además What the fuck Después de Del este ¿Cuál era el que me tocó? Del de Oxy Saini Forma defensa Me sale un Venusur Saini Una pena que no lo pueda capturar Porque es de entrenador Pero un Venusur Saini Le voy a consultear con rodillo de pugas O con rayo aurora Todos mis ataques son Son Bueno, rayo aurora no Pero rodillo de pugas Y golpe aéreo Muy efectivo Contra Oh no Rodillo de pugas no Que es tipo planta veneno Se me había olvidado Tenía que haber hecho golpe aéreo Lo he hecho mal ahí Pero bueno, da igual Se me había olvidado Que era planta veneno Así que Tenía que haber hecho golpe aéreo Así le he quitado la mitad de la vida Y ahora con golpe aéreo Le he quitado la otra mitad Y se va al pozo directamente Aquajet Golpe aéreo y el pozo Directamente Un Venusur Saini También debe meter un contador de Sainis Ya llevaría dos Pero en el enemigo Y no capturables Que es una putada Barry sube al 15 Y creo que había subido también El bueno de Red Al 9 Y está evolucionando Sinks Está evolucionando Barry Así que Barry Si estás por ahí Aquí está la evolución de tu Pokémon Vamos a ver esto Barry evoluciona en Luxio Y ahora habrá aprendido la intimidación O sea que se convierte en un Pokémon Súper, súper bueno Que de hecho lo tuve Justo en mi loca anterior El que podéis ver en Que estoy subiendo ahora En mi canal de YouTube Podréis ver que tengo ahí Al Luxray ya ahí a tope Lo voy a linkear por aquí Y ahora vuelvo a tener A este Luxio Vamos a ver si le he cambiado La habilidad por intimidación Porque estaría muy, muy, muy bien Vale, datos Sigue con rivalidad O sea que Este Luxio Se va a quedar con rivalidad No va a tener intimidación Lo cual es un poco una putada Porque con intimidación Sería mucho mejor Aquí si por lo que sea Me sale del contrario Estará Pegará incluso menos O sea que es una habilidad Contraproducente Pero bueno Es lo que hay No me podía salir todo perfecto Igual que en el loca anterior El incinerador No salió con intimidación Aquí me salió con rivalidad Que es una habilidad Que puede ser contraproducente Puede ser contraproducente No tiene intimidación No Pero bueno Barry igualmente Va a ser un buen Pokémon De hecho tiene ataques buenos Así que está guay Le mete 100 confidencia Pegamos por aquí Vale Ya solo nos queda el combate de arriba Que no tengo por qué hacerlo Pero los estoy haciendo todos Y un objetillo que había por aquí Aquí está Vale Vamos a meter turbo Hasta el combate Vale Y a ver que nos saca el El tío este Delphox Vale Esto era fuego Y no sé que más Es la primera vez que veo este Pokémon Pero Me sonan las pruebas Y demás O sea No es la primera vez que lo veo Pero sí es la primera vez que me enfrento a él Y creo que era fuego Y algo más Así que Mi Maskerine está en peligro De todas formas ya Ha entrado en intimidación Así que vamos a cambiar A Luna A Azumarill Era fuego y algo más Pero no recuerdo el otro tipo Sé que es tercera evolución Que es un Pokémon bastante Bastante bueno Ruda fuego Vale La predí Que el buen cambio Aparte eso me pegaba por Stab Y Azumarill Tiene la habilidad Sebo O sea que Los ataques de fuego Le quitan aún menos Pistola agua Es psíquico Fuego psíquico Hostia No he recordado yo eso Pues el cambio ha sido perfecto Porque además Que Nymar One Soteaba En cambio Luna Con la habilidad Sebo Y siendo tipo agua Aguanta muchísimo Contra este Delphox Vale Este combate ya está controlado Así que Ponemos el turbo Y encima Sale la garra rápida Así que no tengo ni que Ni que preocuparme Por su ataque Luna sube al 15 Vamos a ver si Aprende algo nuevo Algo más Kundal sube al 16 Estaba a punto de pasárseme También de nivel V al 11 Hasta el 34 Le queda para aprender Y aprende picadura Que pega por Stab Porque es bicho roca Muy buen ataque para Para V Para nuestro Duibel Aunque voy a tardar muchísimo En poder utilizarle En combate Porque eso Hasta el 34 No evoluciona Aparte su Su naturaleza Hace Que su mejor punto Fuerte Que es la defensa Se vea reducida O sea que Voy a tener que esperar A evolucionarlo Vale Vamos a continuar Con lo siguiente Que es este combate Y luego tendremos Que ir hacia la playa A enfrentarnos Al Team School Vale Vamos a ver Hostia No he visto No he llegado a ver el nombre Pero esto No lo he visto nunca No es la evolución De un inicial Del inicial de agua De cuarta o quinta O algo así Me suena un montón La cara del Dewott este Vale Vamos a Creo que es tipo Si es el inicial tipo agua Que yo creo que es Será agua puro En esta Le puedo meter Directamente con golpe aéreo Vale Le quito más de la mitad De la vida Y hace presente Eso era el ataque De Delivert Creo Vale Vamos con turbo Que esto está controladísimo Ya Y al pozo Ludo al 13 Y aprende doble a rayo Vale Vamos a mirar Si me conviene Ataque de tipo bicho En un pájaro 75 Categoría especial Creo que Pilipek Va más por físico Pero aún así Puede confundir Yo creo que Puede estar bien Hacerle aprender esto Porque tenía algún ataque Que por ejemplo Vale Esto era por especial Yo voy por físico Nada Pistola agua Fuera Creo que es mejor El doble rayo Porque puede confundir Y demás Y tiene más poder Aunque vaya por especial A ver Psíquico El de quinta Es agua puro Vale Voy aprendiendo un poquito Voy aprendiendo Vale Una vez hecho este combate No nos dejan continuar por ahí Que estaría la primera prueba Así que tendremos que continuar Por el lado de la izquierda No sin antes Que esto lo recuerdo bien Vamos a tener que coger Varios objetos Creo que uno de ellos Estaba por No aquí no es Si hablamos con Alguien De hecho detrás de la camioneta Hay aquí una super poción Y en esta puerta Creo que si hablamos con Esta de aquí Nos da 5 nido balls O este Uno de los dos era Dos nido balls Bueno está bien Al menos me acordaba de esto Vale Tenemos que continuar Por aquí por la izquierda Podemos combatir Contra este tío Que yo normalmente Normalmente Joder No puedo hablar ya Me lo salto Pero esta vez Estamos haciendo Todos los combates Así que Vamos a Hacerlo Y creo que Se me está pasando El kundalf ya Voy a ir con De hecho Voy a dejar A kundalf En la caja Porque esta el 16 Como kilava Lo voy a entrenar Todos al 16 Con repartir experiencia Lo voy a ir dejando En la caja Y aunque no Rellene con ningún otro Vamos a ir dejándolo así Que así con el repartir experiencia Me van subiendo los otros Y no se me pasa ninguno Y luego ya antes De el cajón Entrenaré a todos Al 18 Y demás Y haré ese combate Así que Kundalf Va a descansar un rato En la caja Que se lo ha ganado Bastante Y ha abierto Casi todos los combates Con él Y vamos a decidir Quien va primero Ahora Creo que el bueno De Red O Red O Barry Aunque Barry No tiene intimidación Y está el 15 Creo que voy a Voy a abrir con Red Que está A level 10 Y es el que más necesita subir Es el último Que hemos capturado Así que vamos a subirle Un poco Un poco de experiencia Por aquí Vale Vamos a hacer Este combate Y luego iremos Contra el Team School Vamos a ver Que tiene este Tiene uno Y saca un Hundum Fuego siniestro De segunda generación Que yo recuerdo Tiene bastante Poca defensa física Y le saco un nivel Vale Vamos a ver Es fuego siniestro Punta a pie Y lo mato De one shot ¡Gracias por ver!